Así nos roban con la gasolina y no es con la cantidad, es con el octaname 88.2 octanos, esto es una misma gasolina corriente pero por otro grifo Te explico, sientes que la gasolina no te rinde, que tu auto o moto consumen mucho más Sientes pérdida de fuerza o potencia o el famoso cascabeleo o pistoneo e inestabilidad de tu vehículo en las revoluciones La causa es la gasolina, como nos roban El octanaje mide el poder antidetonante de la gasolina, es decir, la capacidad que tiene esta misma para soportar presión y temperatura Cuando el octanaje es bajo, lo que ocurre es una predetonación del pistón dentro de la cámara Detona antes de tiempo ¿En qué se traduce eso? Tu vehículo pierde fuerza, gasta muchísima más gasolina y presenta el famoso cascabeleo o pistoneo Aunque algunos vehículos más modernos no muestran ese síntoma porque ajustan internamente el tiempo de sus chispas Pero están teniendo el problema Esto también va a terminar en el daño prematuro de tu motor, acortándole la vida al mismo Y ahí vienen a quien les conviene Al gobierno y gasolineras Porque mientras el octanaje es más bajo, vamos a consumir más gasolina, más petróleo Así de simple es la ecuación, sin importarle las consecuencias para nuestros vehículos Las gasolinas corrientes en el país están alrededor de los 88 octanos en promedio Y las gasolinas extra, pues te dan los mismos 88 octanos en la mayoría de lugares del país Es decir, te dan la misma gasolina corriente, pero te cambian de carilla Con algunas pequeñas excepciones en la ciudad de Medellín, donde hacemos constantes mediciones Donde algunas de sus gasolinas extras no pasan de 91 octanos Cuando dicen prometer hasta 98, lo cual jamás sucede Ahora, ¿qué octanaje necesitan ustedes y sus vehículos? Muy fácil, miren la tapa del combustible o el manual de su vehículo, sea carro o moto Y entenderán por qué están gastando más gasolina y acortando la vida útil de sus motores Los vehículos más simples o sencillos en tecnología requieren a partir de 90 octanos Ahora, vehículos de mayor compresión o turbo cargados que necesitan 93, 95 o 98 octanos ¿Qué está pasando con ellos? Ustedes mismos lo evidencian Daños prematuros en sus motores, turbo cargadores, cascabeleos, inestabilidades, excesivo consumo de combustible y muchas consecuencias más ¿Cuál es la solución? Aquí tenemos una gasolina supuestamente extra que debería marcar 98 octanos, lo cual nunca sucede Normalmente le venden la misma corriente, pero por otro grifo lo vamos a verificar con nuestro medidor petrolero de octanaje Y les voy a traer la solución para que eleven el octanaje de las gasolinas Observen ahí, una gasolina extra de 88.2 octanos ¿Cuándo? Debería estar en 98, es decir, esto es una misma gasolina corriente, pero por otro grifo El robo del siglo, no pierda su dinero Y lo vamos a solucionar en este momento sin cortes Vamos a elevarle el octanaje a esta gasolina en tiempo real Para que verifiquen cómo pueden solucionar este problema de las gasolinas No dañen más sus vehículos Y empiecen a ahorrar gasolina y aumentar la potencia perdida que tenían por no usar gasolinas de buena calidad Esto, aquí está el cálculo, pero nuestras dosis están completamente calculadas En los envases vienen las principales dosificaciones para obtener los octanajes más comunes 91, 93, 95 y 98 octanos Vamos a revolver aquí rápidamente Para que verifiquen cómo se sube el octanaje de la gasolina en tiempo real Esto que le representa Reducción de consumo y el aumento de la potencia Ahí lo revolvimos muy rápido Pero van a evidenciar un cambio inmediato en el octanaje Observen Ahí llevamos la gasolina, se sigue revolviendo 96.5 octanos En tiempo real sin cortes Se les demuestra cómo se sube el octanaje Ya saben la importancia del octanaje Octanaje bajo, hay predetonación No dañen su auto El aditivo más vendido del país En el mercado libre pongan aditivo simplemente Y sale el nuestro Rodando ando sobre las demás marcas No es Shimoni, no es Liqui Money, no son Resda No son otros aditivos que además daban consecuencias El nuestro lo usa en todas las tanqueadas Y va a notar el ahorro y el incremento de potencia Con toda tranquilidad es un biocombustible completamente natural Y sentirás el cambio inmediato Pruébalo ya, no tienes nada que perder Solo que ganar lo pides a nuestra línea de ventas 310-615-2700 O por Mercado Libre es un poco más costoso Por comisiones e impuestos Quiero saber qué opinan de las gasolinas de este país Compartan, dejen su comentario Los leo a todos Qué experiencias tienen con las gasolinas O quienes ya conocen nuestro aditivo Que son muchos Por algo es el más vendido en Mercado Libre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video